Oh, ¿Rampage? ¿Rampage? ¿Quién eres? ¿Dante Martin? ¿Cómo estamos amigos? Les dije que a los 20 likes tendrían la review de Rampage y Battle of the Belts y llegamos a 34 likes. Muchas gracias a todos. Así que, si no vieron lo que pasó en AEW Rampage del 7 de abril, quédate en este video porque acá te cuento todo. ¡Rampage! La primera lucha del show por el campeonato de FTW en una Pulse Count Everywhere, Hook vs Ethan Page que no tuvo entrada. Ethan Page fue rápido sobre Hook atacándolo antes de que pudiera entrar, pero rápidamente el campeón reaccionó lanzando a Ethan Page a la barrera del público y metiendo una mesa al ring. Ethan intentó responder un poco pero terminó estampado en el poste del ring. Ambos intercambiaron golpes en la zona del público con Hook llevándose la ventaja. Sin embargo, Ethan Page fue quien regresó las acciones al ring con una Big Boot. El retador siguió con ataques a la mesa y un Eagle Sage para romperla. Ya dentro del ring, Ethan Page buscó un silletazo, aunque se terminó dando el mismo, como el de pasar Stone Cold y a la roca. Hook aprovecharía para conectar el giro del destino sobre una silla, pero Page reaccionó con una Big Boot. Buscó el Eagle Sage sobre la mesa que se encontraba dentro del ring. Sin embargo, Hook se escabulló para poder conectar el Red Prom y retener su campeonato. Luego de la lucha, Hook se vengó de Ethan Page rompiendo la mesa con el P-1 Plex. Tuvimos el segmento de QTV en donde lo más destacable fue la venta de la semana, el nuevo vehículo de QT Marshall y una burla de Antemarty. Segunda lucha del show, Matt Bernard, Angelo Parker y The Acclaim vs Bobby Orlando, LSG y The Infantry. Anthony Bowens conectó una superkick sobre LSG para dar el tag a los muchachos de The Eric Appreciation Society, que fueron contra Orlando y atacaron a The Infantry. Siguieron atacando en equipo a Orlando, hasta que entró The Acclaim con el Caesar Mittenberg. Parecía que los ex campeones iban a celebrar con las tiqueras junto a Menard y Parker, pero al final terminaron celebrando entre ellos. El final de la lucha llegó con el Arrival de Bowens y el Mic Drop de Max Caster. Ambos equipos celebrarían en el centro del ring, pero los muchachos de The Eric Appreciation Society se cansaron de los desplantes de The Acclaim y terminaron atacándolos. Tuvimos a Swerve diciendo que más tarde revelaría cuál sería su nuevo afiliado. Así pasamos a la tercera lucha, Lee Moriarty vs Darby Allin. Darby llegó a la lucha tras un accidente al estar patinando, pero aún así Darby Allin empezó con candado a la cabeza mientras era observado por Jack Perry y Sammy Guevara. Moriarty logró salirse del candado y conectar un pisotón al pecho. Atacó la espalda lastimada de Darby Allin en la esquina y terminó sacándolo del ring tras unas patadas. El ataque a la espalda de Darby Allin continuó al ser lanzado a la barrera del público, aunque logró esquivar una patada de Lee Moriarty para que se lastime con la barrera. Antes de que Darby Allin pudiera regresar al ring, Big Bill le daría una pequeña ayuda a su compañero. De regreso al ring, Lee Moriarty pudo conectar un suplex. Lo lanzó a las cuerdas y pisó su cabeza. El ataque siguió con el abdominal strength buscando la rendición, sin embargo Darby Allin pudo salirse de la llave para conectar el Code Red. Se lanzó sobre Big Bill, subió a la tercera cuerda y conectó el Coffin Drop para llevarse a la victoria. Ahí no acabaría la participación de Darby Allin, ya que mientras se retiraba de escena llegó Swerve Strickland para mostrarnos a su nuevo afiliado. Se trataba nada menos de Brian Cage que llegó atropellando a Darby Allin y le conectó un F5 para dejarlo tumbado en la rampa. Por fin el equipo de Swerve tiene alguien con credibilidad en el equipo y ojo que los miembros de Gates of Agony podrían unirse, ya que Prince Nana terminó celebrando por toa ellos. RJ City estuvo como mediador entre Jake Gargill y Taya Valkyrie por el tema del uso de Jaden, aunque no pudieron llegar a buen cuerpo. Cuarta lucha y Main Event Anna Jane vs Julia Hart Anna Jane no perdió el tiempo y sacó a Julia Hart del ring, pero esta rescondió lanzándola al poste y a la barrera del público. Ya en el ring, Hannah pudo atacar con patadas y usando las cuerdas, además devolvió el golpe tomándola de las piernas para lanzarla a la barrera del público. Julia Hart demostró todo lo aprendido al ser parte de House of Black con patadas sobre su rival para una falsa caída. Continuó poniéndola de pie para darle otra patada y se lanzó en el standing moonsault para la cuenta de dos. Anna y Julia terminaron en la esquina con la miembro de House of Black llevándose la ventaja. Además se lanzó en moonsault para una falsa caída. Anna Jane sorprendió con el Twinslayer y Julia Hart pudo cortar la llave al salir del ring. Anna regresó de inmediato al cuadrilátero y Julia Hart fue más astuta al meter una silla y mientras el referee estaba distraído, Julia Hart atacó con el Black Mist y luego de un paquetito se llevó la victoria. La celebración de Julia Hart se vio fastidiada por la entrada de Orange Cassidy y Los Mejores Amigos para empezar con Battle of the Belts. La primera lucha de Battle of the Belts fue por el campeonato internacional Orange Cassidy acompañado por Los Mejores Amigos versus Dralistico acompañado por la facción ingobernable. Dralistico empezó agresivo lanzando parte de su ropa de entrada al campeón. Buscó derribar a Dralistico que lució rápido editando el arm rack pero no sorprendió al campeón. Dralistico siguió con huracarrana sacando a Cassidy del ring. El campeón regresó para castigar con machetazos fortísimos a su rival. El campeón mostró al que también puede jugar en las cuerdas aunque no consiguió mucho castigo logró poner las manos en los bolsillos. Atacó con patadas voladoras sacando a Dralistico del ring. Plasmeó lanzarse sobre los miembros de la facción ingobernable pero José la asistente tenía otros planes. Fue Dralistico quien terminó conectando a los mejores amigos aunque también le cayó un poco de ruido. Tanto los mejores amigos como la facción ingobernable terminaron fuera de escena. Más adelante Cassidy tomó el retador en un Michinoku Driver para una falsa caída y siguió con una DDT para otra falsa caída. Dralistico respondió con una movida que le ha dado muchas victorias el Codebreaker desde la tercera cuerda pero en esta ocasión solo consiguió una cuenta de dos. Ambos intercambiarían golpes en la esquina con Dralistico llevándose la ventaja al tomar en Super Huracarrana al campeón. Buscó la rendición con la Mística pero las cuerdas lo lograron evitar. El campeón buscó responder con el Beach Break pero se terminó llevando un Canadian Destroyer y una patada para una cuenta de dos. Cassidy salió del ring en busca de un respiro José la asistente intentó atacarlo pero se terminó llevando un Orange Punch. El final de la lucha llegó a transportar una cuenta de Dralistico Cassidy nos sorprendió con el Orange Punch y así obtiene una nueva defensa exitosa. La celebración de Cassidy se cortó con House of Black lanzando un reto de Buddy Matthews por el campeonato internacional. Mark Grisco en la entrevista fue interrumpido por Jake Lethal que le ofreció trabajar juntos. Mark Grisco aceptaría la propuesta con la sorpresa de que los compañeros de Lethal aparecieron para celebrar la decisión. Segunda lucha del show por el campeonato TBS Billy Starks vs Jake Cargill. Jake no tomó en serio a Billy ya que solo tiene 18 años. Sin embargo, la joven luchadora fue sin problemas contra la campeona con una cachetada que sorprendió hasta Audrey Edwards. Jake montó en cólera y la mandó a la lona de un golpe. Siguió el castigo con una backbreaker y aunque Billy pudo reaccionar con una backbreaker también no fue suficiente ya que Jake la tomó en el follow-up slam. Billy respondió con unas patadas e incluso llegó a conectar una huracarrana. Obtuvo una falsa caída luego de esquivar a Jade que se terminó golpeando con el poste. Fue por el azo al cuello pero la campeona lo logró esquivar. Respondió con una patada para luego conectar a Jade y así llegar al 55 a 0. Taya llegó para celebrar la victoria de la campeona que trató de atacarla con el cinturón pero se terminó llevando un golpe. Para este miércoles en Dynamite vamos a tener a Kate Lee vs. Chris Jericho. Después de lo que vimos en Rampage tendremos a Surf Stiglamp enfrentando a Darby Allin. John Moxley y Claudio Castagnoli se enfrentan a los últimos remanentes Teddy Lee, Brandon Cutler y Michael Nakasawa. Y como vimos al inicio de Battle of the Belts Orange Cassidy va a defender su campeonato internacional contra Buddy Matthews. Pasamos a la tercera lucha y main event por el campeonato mundial de parejas de Ring of Honor Powerhouse Hobbs y Cutie Marshall vs. los Lucha Bros, Penta y Rey Fenix. Cutie Marshall se mostró rápido y lució muy bien junto a Penta aunque dio rápido el tag a Powerhouse Hobbs a quien Fenix atacó con patadas fuera del ring. Los campeones buscaron atacar en equipo pero Cutie Marshall sostuvo a Penta quien logró salirse al tiempo para que Hobbs mande fuera del ring a su compañera. Rey Fenix se encargó de Hobbs con patadas voladoras para luego lanzarse en tope sobre Cutie Marshall. Fenta buscó lo mismo con Hobbs pero el campeón TNT se adelantó. Fenix fue por el ataque contra Hobbs lanzándose en plancha pero lo tomaría en el aire y lo lanzó en Body Slam. Penta intentó reaccionar con machetazos pero terminó recibiendo un tackle doble. Continuaron el ataque con antebrazos de Hobbs y el finisher de Cutie Marshall para una cuenta que fue cortada por Rey Fenix que entró con patadas voladoras para Cutie Marshall para luego conectar una huracarrana desde las cuerdas sobre Cutie Marshall. Los campeones se deshicieron de Powerhouse Hobbs con Superkick. Los ataques de equipo siguieron sobre Cutie Marshall con una DDT y una plancha de Fenix luego de intercambiar unos golpes con Hobbs Fenta pudo darle una patada en las cuerdas y Rey Fenix corrió por las mismas para seguir el ataque. Continuó con una plancha desde los hombros de Fenta Cutie Marshall intentó cortar la cuenta pero se terminó llevando el Canadian Destroyer. Sin embargo, Powerhouse Hobbs logró cortarla. El campeón TNT respondió con lazos al cuello sobre los Rucha Brothers y dio el TAF a Cutie Marshall. Alex Abrahante sufriría el ataque de parte de los miembros de QTV Cutie Marshall aprovechó que Rey Fenix estaba distraído para buscar la cuenta con un roll-up pero la cuenta solo llegaría a dos. Fenta recibió el ataque de Hobbs fuera del ring con un bombazo al borde mientras Cutie Marshall trató de atacar con su finisher a Rey Fenix que lo sorprendió con un huracarrana para llevarse a la cuenta y retener sus campeonatos. Con show entretenido, todos sabíamos que ninguno de los campeones iba a perder sus campeonatos pero las luchas fueron divertidas de ver. Gracias por llegar al final del video espero que te haya gustado no te olvides de dejar tu like suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre aquí están todos sus comentarios del video pasado y recuerda que si quieres aparecer en el siguiente solo tienes que dejar tu comentario. Como siempre disfruten la lucha libre y no las empresas y nos vemos en la reacción de Dynamite. Cuídense mucho mis hermanos y hermanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!